Buenos días amigos aventureros y viajeros Estamos en Montevideo, en la bella ciudad de Montevideo, capital del Uruguay Acá les vamos a mostrar un poco los atractivos que tiene esta ciudad Atrás mío tengo el bonito Hotel Sofitel Carrasco Este es uno de los barrios más pintorescos que tiene Montevideo Y bueno, espero que les guste y que me acompañen en este recorrido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos en Malvinia y nos encontramos con esto Se ve que son ensayos de carnaval ¡Suscríbete al canal! 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 El carnaval en Uruguay tiene mucha importancia Este día yo encontré este espectáculo por mera casualidad De los tantos que se celebran en Montevideo en estas fechas Es un encuentro de tambores que organizó la cuerda de tambor de gozadera Por sus 20 años y se celebró en este barrio Malvin Con muchas bandas en vivo y la verdad que fue un entretenido espectáculo Bueno amigos, miren lo que es este lindo tercer por acá Acá tenemos la playa, una islita acá frente a la playa Algunas personas que están disfrutando de la arena Muy bonito la rambla de Montevideo Me extraño encontrar este desfile de carnaval Seguimos apreciando la rambla costanera del barrio Malvin Miren que bonito que es Y continuamos recorriendo Montevideo Bueno amigos, seguimos en el barrio Buceo Acá tenemos lo que es el puertito de buceo Unas vistas de la rambla en este barrio Como ustedes ven es muy bonito por acá Muchos lugares para sentarse a tomar unos mates Como nos gustan los uruguayos Y para pegarse un chapuzón en la playa Por allá tenemos un mollecito que se puede pasear también Después les voy a dejar ahí arriba El primer video que hice de la ciudad de Montevideo Ahora les vamos a mostrar un lugar que se estrenó este año 2019 El Mercado Williman Supuestamente yo la primera vez que vengo Supuestamente estaba muy bueno Tiene un lugar de comida Para tomar cerveza artesanal y todo eso Vamos a ver que es lo que encontramos Y lo vamos a descubrir juntos Y lo vamos a descubrir juntos Bueno, acá tenemos a Patricia Hola Patricia Hola En cuanto a la evaluación de la pista En la pizzería de La Toscana Más o menos el nivel No era fea, pero Hay mejores Y la cerveza Bastante bien Que la servió Bien, pero La verdad que la chica que estaba en la caja Bastante antipática Y el lugar realmente está bonito Para darle atención a la gente Creo que es un lugar que se puede visitar acá en Montevideo Bueno amigos, ahora les vamos a presentar la zona del Parque Arrodó Otra de las zonas bonitas que tiene Montevideo Acá funciona un parque de diversiones De cuando yo era niño Y es una zona muy concurrida Hay mucho verde Tenemos la playa Ramírez en frente Espero que les guste ¡Suscríbete! 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 vídeo vamos finalizando este vídeo los invito a suscribirse al canal a quienes no lo hayan hecho a dejar comentarios que con todo gusto responderé y nos veremos la próxima semana con un nuevo vídeo de alguna parte del mundo será hasta la próxima chau 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 chau